bueno mi gente espero se encuentren súper pero súper bien vamos a analizar el mantenimiento y optimización de nuestro a01 sabemos lo importante que es optimizar nuestro dispositivo lo del paquete de iconos se los debo porque ya eso sería para otro vídeo pero les haré una vista previa más o menos sobre el tema que tengo aplicado vamos a ingresar aquí a samsung members y para eso requiere que tú tengas esta aplicación actualizada y así puedas beneficiarte de todas sus herramientas en la opción de ayuda déjame muevo este capturador opción de ayuda y en diagnóstico vamos a comprobar los elementos como puedes ver aquí pues hemos verificado el estado de reinicio el software oficial también debemos de verificar la batería pero para ello yo voy a iniciar automáticamente y obviamente pues va a realizar todas las comprobaciones necesarias todos los elementos del sistema los va a comprobar de forma automática siempre es bueno de que tú vayas realizando este mantenimiento cada tres días en tu dispositivo a01 o una vez a la semana para que siempre verifique que es el estado de el dispositivo el estado óptimo vamos a ver la parte táctil un poco pesadita porque como obviamente pues tengo las manos un poco aquí es por el capturador de este lado siempre requiere paciencia todo esto yo voy a mover todo el dedo aleatoriamente para que cubra la mayoría de espacios del táctil esto es una de las tantas pruebas que se realizan el dispositivo y lo ideal es que tú tengas sólo las aplicaciones necesarias instaladas no necesario que bueno mejor dicho presiona el botón lateral no lo voy a presionar porque se apaga la pantalla voy a dejar que se pase el botón de encendido porque obviamente no lo voy a presionarse después se detiene la grabación y luego acá para activar la linterna listo funciona perfectamente el altavoz vibrador está vibrando listo tienes que verificar que todo funciona les muestro a mi mascota en este vídeo que está obviamente pues grabando ahora vamos con el audio vamos a grabar bueno el micrófono está ocupado por el grabador eso sí entonces vamos a omitir esta parte obviamente pues el micrófono tenemos ocupado por el capturador dice que está grabando pero de igual forma salió porque tenemos android 11 que andro tenemos android 11 y de igual forma salió la grabación espero que no se haya detenido en el capturador listo voy a omitir lo del cargador porque esto nos permite verificar que el cargador esté funcionando perfectamente y también por conexión usb conectar auriculares vamos a ver listo vamos a darle en sí para operar un accidente facial omitir esta prueba ya pues esto lo puedes omitir y verificarlo ya con calma lo más importante de estas pruebas de rendimiento son las funciones principales del sistema como la batería como las conexiones de redes inalámbricas como bluetooth como muchas opciones acá en el estado de reinicio dice su teléfono lleva siete días encendido lo que esto nos indica es que cada siete días es decir cada semana debe de ser reiniciado porque dice reinicia el teléfono para que funcione con mayor estabilidad a veces apagar y volver a encender el teléfono puede solucionar ciertos problemas de rendimiento de poca importancia si tiene más preguntas consulte la sección de preguntas frecuentes entonces ya con esto tenemos identificados cuáles son pues los problemas comunes en nuestro dispositivo aquí están marcados tarjeta memoria no tengo reinicio llevo siete días que no lo reinicio botones pues me faltó el botón de encendido pero como estoy capturando no lo utilice para que no se detuviera la captura y de esta forma nosotros vamos a mirar detalladamente en la optimización del dispositivo ya para un próximo vídeo estaremos viendo el estado de la batería y cómo pues cuidarla optimizar la batería para que pueda rendir en nuestro dispositivo y así posteriormente más vídeos sobre el cuidado de nuestro hacer uno que lo puedes utilizar como referencia para tus dispositivos gama baja de samsung gracias por ver este vídeo dios te bendiga grandemente y agradezco a todas las personas que también estos vídeos puntuales recuerden lo que dije ayer que obviamente voy a estar incentivando a los fieles suscriptores con un premio pues ya dependiendo de obviamente el crecimiento del canal voy a comenzar a incentivar a los suscriptores fieles que están ahí siempre comentando en los vídeos dios les bendiga espero se encuentren súper pero súper bien nos vemos en una próxima muchachos